Jey Uso fue interrumpido por Roman Reigns, solo Shokai apareció con Paul Heyman y Grayson Waller dominó mientras que Jey Uso estaba distraído. Al final Jey Uso logró hacerle una spear a Waller tras sonreírle a su primo y a Paul Heyman. Con su plancha desde el equinero logró la victoria Jey Uso. Después de la lucha, adivinen qué. Sí, lo escuchaste bien. Jey Uso aplicó la lanza de Roman Reigns en este combate. Este tipo, te estoy diciendo, se la está jugando y después le pegó la plancha de zapito y Jey Uso venció a Grayson Waller con un Roman Reigns que estaba súper enojado viendo el combate. Tú te das cuenta que Jey Uso está sumamente muy dominante. En SummerSlam, reconozcan a Roman Reigns XD Juan Camilo en el chat. Pinche Juan Camilo, cabrón. Y señores, después Solo Sokoa entró y atacó a Jey Uso porque ganó el combate. El mamón de Solo Sokoa. De Atre. Come on, Solo. What are you doing, man? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Atacó al pobre Jey Uso. Después, Jey Uso le pegó una lanza. Jey Uso. Lanza de Jey Uso, señores. Hoy en SmackDown. Nuevamente, la segunda lanza de la noche. Tras la lucha, Solo Sokoa atacó a Jey Uso. Jey Uso evitó el dedo punzón de Solo Sokoa y atacó con una super patada a su hermano Solo Sokoa. Roman Reigns corrió hacia el ring, pero Jey Uso lo sorprendió con una lanza a Roman Reigns. Y los fans se quedaron enloquecidos. Oigan eso, oigan eso. Y los fanáticos quedaron enloquecidos. Desafortunadamente, después Roman Reigns se recuperó. Le pegaron un dedo punzón a Jey Uso cuando se recuperó a Roman Reigns. Y le pegaron su lancita de parte de Roman Reigns. Y después, al final de SmackDown, el jefe tribal quedó bien parado, celebrando para su combate en SummerSlam. Básicamente, el trabajo de Solo Sokoa, tú llegas a SmackDown, te paras del lado de Roman Reigns, caminas del lado de Roman Reigns. Cuando Roman Reigns dice que le golpea a alguien, te golpea a alguien y después te va para tu casa. Entonces, Roman Reigns y Solo Sokoa acabaron a Jey Uso finalizando un nuevo capítulo de SmackDown. ¿Qué opinan ustedes de esta tremenda, la triología, la triología, vamos a ponerle, de Jey Uso vs Roman Reigns? Rumbo a lo que viene siendo SummerSlam. Vamos a tenerse aquí, New Jey Uso, el nuevo jefe tribal. Saludos a Marta Lazo, que nos sigue en Facebook. Toda la gente de Facebook, síganos en YouTube. AJO WWE, síganos en YouTube, AJO WWE. Aquí en YouTube tenemos una página donde hablamos de lucha libre, comentamos de todos los detalles. Vengan para el canal de YouTube, damos rumbo a los 16,000 suscriptores, llegando a los 20,000. Vengan para acá, ayúdennos a seguir creciendo. Señores, el jefe tribal, marcando su territorio hoy en SmackDown, solo es un hombre solitario, Juan Camilo en el chat. Señores, Roman Reigns aplasta, destruye, acaban con Jey Uso. Pero, ¿será que estamos viendo la previa de lo que pudiera ser SummerSlam? Me pregunto yo, ¿será que estamos viendo la previa de lo que puede ser SummerSlam? ¿Será que Roman Reigns repite la misma dócil? ¿Será que estamos a punto de ver una repetición? ¿Será que el bulto de Roman Reigns logre retener su campeonato con trampa y haciendo todos estos rollos? ¿O será que WWE nos entregue un nuevo campeón indiscutible, un verdadero jefe tribal, una superestresa llamada Main Event Jey Uso? ¿Será que WWE jala el gatillo y dicen, le vamos a dar a ustedes un campeón que vale la pena? Esa es la gran pregunta que tenemos todos hoy en WWE. Hoy tenemos, todo el mundo tiene esta pregunta. Entre Roman Reigns atacando al pobre Main Event Jey Uso, ¿es una injusticia? Es una injusticia, señores, es una injusticia. Entonces aquí, amigo Vicente Bulto Man, Bulto Man Roman Reigns. Ja, 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 ja. Ah, y ese aquí, amigo Ricardo. Yo creo que en SummerSlam regresa Jimmy Uso. Es verdad, es verdad. Estoy contigo ahí, mi pana. Estoy contigo ahí, mi amigo Ricardo. Y ese aquí, amigos, Triple H. ¿Quién se atrevió a decirme Triple H, Z, Z, Z? It's time to play the game. Bien, salud para María, que nos está siguiendo en Facebook. María, ven para YouTube. Síguenos, AJOWW en YouTube. Ven y suscríbete para acá para que no te pierdas ninguno de los contenidos. Señores, estamos aquí, señores, viendo, disfrutando de un momento especial en el mundo del wrestling. Estamos disfrutando de una gran noche. Roman Reigns. Roman Reigns destruye a Jey Uso. ¿Y será que... ...